Vamos entonces que te voy a contar una historia muy, muy loca, ¿ok? Muy loca, vamos a ver si me acomodo a hacerle el depósito a mi esposa. Les voy a contar una historia muy loca. El año 2005, ¿sí? 2005-2006, yo conocía online a través de un website muy exclusivo, ¿ok? Había que pagar una suma que en aquel entonces no se solía pagar, ¿ok? Pero yo pertenecía a ese website. Era un online dating center. A partir de ese website yo conocía a muchas chicas, pero muchas, muchas. Me la pasaba viajando a Tampa, a Orlando, a Clearwater, a Fort Pierce, a Wellington, a Cape Canaveral, donde está la NASA. Ah, no sé. Viajé a muchas, muchas ciudades, gringas, casi todas, casi todas gringas americanas. Una que otra judía. Judía americana. Y tres o cuatro hispanas. Generalmente eran o venezolanas o puertorriqueñas. Anyway, en este caso me tocó conocer a una señora hispana. Una señora hispana de Panamá, ¿ok? Esta, era una, digo señora porque me llevaba 11 años, ¿ok? Y entonces, este, lo curioso de esta situación fue que en realidad nos conocimos en persona después de tres, cuatro semanas. Tomó un mes el tema de escribirnos y que te envíe una fotito, me envías una fotito, me gustas, no me gustas. Anyway, hasta que un buen día nos conocimos. Y nos conocimos para ver una película, Basic Instinct 2, en el cine de aventura, ¿ok? Entonces, bueno, ya que la conocí me di cuenta que tenía muy lindas piernas, ¿ok? Era una, tenía unas piernas muy agradables, ¿ok? Anyway. Era una, una, una señora que había estudiado en la Universidad de Ohio. Este, los padres eran médicos, tanto el padre como la madre. Los dos eran médicos en Panamá. Eh, había estudiado desde, 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 desde que salió del high school. En Estados Unidos, y la había contratado al Banco de Tokio, al salir. Y de ahí, eh, la había contratado JP Morgan, ¿ok? Es una, de las consultoras más grandes, si no, la más grande del mundo, con Bobby Stanley, y con otras más, ¿ok? Así que, cuando yo la conozco, había llegado a ser, ya era la vicepresidenta de todo el sur de la Florida. Para JP Morgan. Es decir, era un monstruo, un monstruo, un monstruo total, ¿ok? La historia que les estoy, que les estoy relatando es, 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 es verídica, es fidedigna, es una locura. Lo que yo les voy a contar, muchas van a decir, puta madre, Miguel, eres un zapato. O sea, en realidad no usas la cabeza. No, no es que no use la cabeza, loco. Es que yo la uso para cosas positivas, no, no para ser estudiante, ¿ok? Continuemos con la historia. Así empezamos a salir, y vino un poco el tema de, de la intimidad, y bueno, las cosas, este, se ha ido bastante bien, y nos empezamos a conocer un poquito más. Esta mujer viajaba mucho, viajaba, sobre todo a Brasil, viajaba a Honduras, viajaba mucho al Canadá. A veces yo la iba a recoger al aeropuerto, a veces ya nos encontrábamos directamente. Yo vivía en Hellandu Beach. El que le entienda, Hellandu Beach es la ciudad vecina a Aventura, ¿ok? Aventura todavía está en el condado de Miami-Dade. Hellandu Beach ya pertenece al condado de Broward, Broward County, ¿ok? Pero están ahí, están ahí de la mano, vecinas, esquina con esquina. Así que nos era muy fácil encontrarnos, ¿ok? Generalmente, a veces nos encontrábamos en un restaurante, a veces yo pagaba, a veces ella pagaba. Yo nunca aceptaba, yo sabía que esta mujer tenía mucho dinero, ¿ok? Pero mucho, yo lo sabía, yo lo sabía. El día que los conocimos, el día que fuimos a ver la película Basic Instinct, yo había estacionado afuera de este muevo. Cuando salimos de la película, ella me dice, ¿cómo viniste? Bueno, vine en auto, obviamente. ¿Dónde estacionaste? Afuera. Oh, yo estacioné adentro, me dice, en el garage. Ok, le digo, vamos al garage. Cuando llegamos al garage, ustedes saben que yo conozco mucho automóviles, me dice, ese es mi auto, era un Mercedes traído desde Alemania, eran estos que se hacen por encargo, por supuesto era un MGM, y yo era un 63, el que le entiende, era una cosa, era una cosa, bueno, bofetada. Y le digo, no quiero mencionar su nombre, casi menciono su nombre, vamos a ponerle un nombre, Julieta, Julieta, vamos a ponerle Julieta, un nombre romántico. Julieta, le digo, qué buena máquina, le digo. No, no te creas, Miguel, JP Morgan nos las compra para todos los altos ejecutivos, y nosotros solamente pagamos en realidad una fracción, me dice. No, la poronga, loco, qué fracción, la estaba pagando, menga. Anyway, nos montamos en el auto y fuimos hasta el estacionamiento de la aventura Moe, y ahí nos despedimos, me dejó, de ahí continuó la amistad. Salíamos, salíamos mucho, salíamos a comer, escuchábamos mucho, escuchábamos música cuando llegábamos a su departamento. Bebía en Williams Island, ¿ok? ¿De qué le entiende? Williams Island es una locura, es solamente para gente que tiene mucha guita, ojo, eh. En su edificio tenía un departamento, el de la 440, el cantante, el cantante dominicano. Tenía un departamento, no Ricky Martin, sino Paulina Rubio, tenía un departamento ahí. Había otro que tenía un departamento en ese edificio. Anyway, entonces, pasado el tiempo, yo juego tenis, entonces, para mí, el tenis es parte de mi vida. Pasado un tiempo, por una cuestión de privacidad, yo tenía una habitación casi asignada dentro de su superdepartamento, ¿ok? Mi habitación, por supuesto, tenía balcón. Ni les digo lo que era el balcón del departamento. En línea general, ese era un balcón que medía casi dos kilómetros, loco, era una cosa increíble ese balcón. Pero la habitación que yo tenía, donde yo descansaba y cosas por el estilo, no se olviden que yo tomo cerveza, ¿ok? Esa habitación tenía balcón, además un balcón chico, que daba la cancha de tenis. Entonces, era una locura. Anyway, así pasó el tiempo, y un buen día, Julieta, Julieta, sí, Julieta, Julieta, se me acerca y me dice, salíamos, había, acababa de regresar de viaje, ¿de acuerdo? Y habíamos ido a Hollywood Beach, a un, este, a un tiki bar que se llama O'Malley's, muy conocido, ¿ok? Muy cool, muy cool, muy americano, muy americano. Entonces, este, en ese, en ese, en ese tiki bar, yo sentía como que, se había puesto un vestido floreado, nunca me voy a olvidar, un vestido floreado que le quedaba muy bonito, ojo, ¿eh? Y me agarra y me dice, Miguel, ya estamos saliendo un buen tiempo, pero antes les cuento un par de cositas más. Un día X, yo le pregunto, Julieta, le digo, te has levantado toda la guita del mundo, eso, eso está clarísimo y no se discute, ¿ok? Pero te hago una pregunta, si tuvieras, no, pero antes le hice otra pregunta, ¿qué te costó este departamento? 21 millones de dólares, me dijo Miguel, 21 millones de dólares, ¿cuánto pagas de mortgage? Le pregunté, mensual, no, 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 yo pagué una, una bocha de guita de entrada, de down payment, pagué mucho, Miguel me dice, y solamente son 16 mil 500 dólares, lo que pago mensuales, por el departamento, por el mortgage, 16 mil 500 dólares mensuales, entonces cualquiera diría, puede ser mucho dinero, ¿no? Pero para un departamento, para un departamento, de 21 millones de dólares, créame, eso no es plata, ¿ok? Eso no es plata. Entonces, este, lo que pasó con lo siguiente, que, eh, me pareció una cantidad de dinero exorbitante, ¿ok? Que eso quede claro, por favor, me pareció una cantidad de dinero exorbitante, no tanto lo que pagaba mensualmente, sino más bien, eh, no tanto lo que costó el departamento, sino más bien lo que pagaba, no sé, las dos cosas me sorprendieron, en realidad. Anyway, pero nada de eso a mí me movía, ¿ok? Eh, bueno, le quería contar esa parte. Bueno, un día X, yo le pregunto, Sandra, le digo, loca, ay, qué pelotudo, dije su nombre, bueno, Julieta, no dije nada, Julieta, le digo, dime una cosa, si, 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 si te despidieran de tu trabajo, si te tuvieras que largar del país, si tuvieras que recoger solamente el cash, ¿cuánto podrías recoger mañana por la mañana? Cash, solamente cash, 7 millones de dólares, Miguel me dice, puta madre, eso es guita, ojo, yo he conocido gente de mucha guita, pero son gente que tiene cargos, este, cargos muy interesantes, son embajadores, son estos, son otros, pero no tienen 7 millones de dólares en el banco, ¿ok? Si los tienen que, si tienen que apelar a ellos, no los tienen en realidad, ok, volvamos a O'Manis, Hollywood Beach, estamos en el Tiki Bar, y la situación se había puesto un poquito complicada con Julieta, ¿ok? Y Julieta me agarra, y como que me quería encarar, y me agarra, y como que me empieza a dar vueltas, y me dice, Miguel, ¿hasta cuándo? ¿Cómo que hasta cuándo qué? le digo, ¿y hasta cuándo todo esto? No te entiendo, Sandra, por favor, dime, dime más o menos a qué te refieres, ¿hasta cuándo qué? ¿cuáles son tus intenciones? Sandra, la estamos pasando bomba, la pasamos de la puta madre, no entiendo de qué intenciones te estás hablando. Miguel, lo único que quiero saber es si te vas a casar conmigo o no. Recuerden, es una altísima ejecutiva de JP Morgan, la vicepresidenta de todo, de todo South Florida. y le digo, y le digo, Julieta, yo no estoy enamorado de ella, yo la paso de la puta madre contigo, y tú la pasas muy bien conmigo. ¿en qué momento hemos hablado de matrimonio? ¿por qué me estás formulando esa pregunta? Es que ya llevamos seis meses saliendo, y quiero saber cuáles son tus intenciones, Miguel. Mis intenciones no son casarme contigo, Julieta, yo no estoy enamorado de ti. ¿qué les dije que era? Una altísima ejecutiva de JP Morgan. Altísima. ¿Cuál creen ustedes que fue su decisión en ese momento? Ok, me dijo. Ok, esta es la última vez que nos vemos, Miguel. No nos volvemos a ver. No, perfecto, le digo, Sandra, lo siento mucho, pero yo no me voy a casar contigo. Te deseo lo mejor del mundo, pero yo no me voy a casar. Yo no me voy a casar. Me dijo, está bien, te llevo hasta la... Yo había dejado mi auto en el estacionamiento del cine de aventura otra vez. No, no, no te preocupes, yo llame a un amigo, llamé a un amigo Arturo, Arturo me vino a recoger, que en este momento es el número dos de la Ford, el Fembroke Pines, peruano. Arturo me vino a recoger, yo estaba un poquito alterado, porque al final habíamos tenido una discusión con Julieta, ¿ok? Yo tenía en aquel entonces 39, 40 años, Julieta tenía 51, ¿no acuerdo? Era 11 años mayor que yo. Y eso fue todo, eso fue todo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Loco, la vida no pasa por un par de mangos, men. Mucha gente dirá, puta Miguel, lo que hubiera hecho con toda esa guita, no, qué guita, men, la guita te la haces tú solo, macho. La guita te la haces tú solo, lo demás es pan con mierda. Nadie, nadie tiene por qué forzarte a tomar una decisión solamente porque tenga una billetera o una cuenta bancaria o una cartera hinchada, robusta. Nadie te puede hacer tomar una decisión que tú no quieras tomar, ¿ok? Nunca en esta vida nadie te puede hacer tomar esa decisión. Nadie, 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 nadie. Vamos a hacer con esto otro ratito. Si tú no estás enamorado, no te quieres casar, no quieres saber absolutamente nada de una relación X, no tienes por qué tomar esa decisión. Y eso fue lo que yo hice. Fue muy duro, por supuesto. Fue muy duro porque es una lindísima persona, ojo, eh, lindísima persona, pero que claro, que consideraba que una relación de pareja conducía a un matrimonio. No gracias. Bueno, la gente está pensando que estoy loco, ¿no? No sé dónde está este video. Yo lo invito.